¿Podrían aumentar las infecciones al riesgo de demencia? Esta teoría desde hace dos o tres décadas ha planeado por toda la investigación neurocientífica y de hecho se han propuesto, como algunos de los causantes, de los detonantes de estas enfermedades, algunos herpesvirus y algunas bacterias. Recientemente, en uno de los estudios más amplios que ha habido, de prácticamente 30.000 pacientes, se encontró que aquellos pacientes que tenían infecciones en las que se diagnosticaron presencia de herpesvirus tenían 2,5 veces más riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer. Y además también se demostró que aquellos pacientes que estaban siendo tratados con antivirales precisamente para la sintomatología de estas infecciones, se vio que se redujo básicamente en un 90% este mismo riesgo. Algunos investigadores han sugerido una explicación para este fenómeno. En este caso, lo que son los microorganismos productores de las infecciones provocarían una reducción inmunológica en las células cerebrales. Las células cerebrales provocarían un aumento de la producción de las placas betamiloides. Y estas placas betamiloides serían las responsables de envolver y de inhabilitar a los microorganismos. De esta manera, las placas betamiloides serían un factor protector frente a las infecciones. Pero también, como sabemos, son aquellas proteínas características de la enfermedad de Alzheimer. En base a esta teoría, y precisamente en estos momentos que estamos atravesando una pandemia por un coronavirus, por el coronavirus SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19, precisamente este virus podría también estar de alguna manera relacionado con los mismos mecanismos que he explicado anteriormente y que al final podrían estar implicados en el desagoyo de enfermedades neurodegenerativas. No se sabe con exactitud el porcentaje de casos de demencia que están provocados de una manera directa o indirecta por los microorganismos o especialmente por un patógeno. Pero lo que sí que sabemos es que podemos prevenir con una prevención adecuada en todos los que son los contagios, por ejemplo, de este virus. O también que podemos tratar con un tratamiento adecuado, como por ejemplo en el caso del herpes labial con el aciclovir. Podemos evitar y disminuir o mitigar el riesgo de la aparición de esta enfermedad. Por ello, recuerda, nunca es demasiado pronto. Gracias por ver el video.